Y la siguiente noticia es un cambio completamente... Ya no estamos hablando de animadores, pero estamos hablando de más cosas, por ejemplo, ya ves... ¿Quién anima más las muchedumbres que nuestro candidato, el candidato predilecto de no sé cuántos años, ya una década haciendo campaña, el peje gringo? El peje gringo, pa. No es más objetivo con respecto a eso, no es de derecho el amigo, pero en fin, wey. Entonces ya ves que lo intentaron matar, wey. Para empezar, para empezar. Si lo intentaron matar, wey, es de esas personas que dicen que ese wey hizo... Todo es una... Todo fue una obra que él hizo, pa. No, de hecho, y hablando de ese que mencionas... Bueno, más de rato lo voy a traer, pero es una... ¿Cómo se dice? Ehh... Este tipo de conspiraciones y todo eso... Me da a pensar que... Bueno, está también generando, o también más bien está exponiendo... Un tipo de público que no estaba tan expuesto antes, pero ya se está volviendo también parte del mainstream. Y es que... Solamente esas conspiraciones, pues... Mira, para empezar... Dicen que Trump no está de derecha, de que es más bien una... Es que... Lo que él está poniendo en su agenda... Es lo que los demócratas del tiempo de Bill Clinton o... Bill Clinton era este tipo que tuvo todos esos escándalos sexuales, ¿no? Ajá. Estaba pusheando... Con respecto... Mmm... No, faltaría un poco. Vamos a olvidar... Debo decir que hay otra, ¿no? No, vamos a olvidar... Lo de que... Porque vamos a hacer muy larga esta conversación así, pa. Olvida lo que dije en comparación con lo de Bill Clinton, pa. Ok. No voy... Puede que tenga razón tú o que tenga razón yo, pero ahorita la vamos a olvidar. Ajá. Eh... Para no volver a ir. Ok, síguele. Ok. Lo que mencionaba es que... Existe una razón por lo... Sé que hay mucho más respecto de que... Ah, Trump se cayó y todo eso. Pero también existe como una razón editorial para ello. O sea... Bueno, no de teoría, sino más bien legal. Porque... Para este tipo de casos tengo entendido de que... Si no existe... ¿Cómo se dice? Si no existe como declaración oficial de la... Caso VAR o... Yo qué sé, pero de algún servicio oficial de Estados Unidos. No pueden decir de que... Ah, sí le dispararon o algo por decirlo. Está medio raro como son los asuntos. Pero el chiste es que te pueden terminar demandando si te apresuras o si quieres sacar la primicia. O si sacas una información que no es. Porque también hubo... Mucho de... ¿Quién es el... El tirador? Ah, bro. Estuvo bien gracioso esa madre porque... Los... Específicamente los medios en español, güey. Sacaron una desinformación bien cabrona, güey. Que era... Dijeron que era un tipo gordito que se apellidaba Violet. ¿Nunca viste a esa madre? Yo que sí. Que es la crónica, ¿no? No, no, no. Es el... Esos idiotas, ¿qué, güey? Eso era el mundial o el global o algo así. Ah, ok. Yo... DP Editor va a poner ahí la imagen de ese idiota de que les digo. Pero... Cuando, pues, ya luego sacaron que es el... El niño Crux. Era un tipo de 20 años que se apellidaba Crux. Oh, ok. Eh... Pero los medios hispanohablantes... Pues sacaron a un tipo que sepa de chingadas de donde le agarraron. Pero era un tipo que se apellidaba Violet. Un gordito. Que dije, ah, verga, ese güey ni de pedo. Se podría subir a donde subió el otro güey joven. A disparar, ¿me entiendes? O se subió, pero con el poder de determinación. Te voy a mandar a dormir con ese comentario, papi. Y, de hecho, se me dice muy xd como que... Estás poniendo una razonización pedorra para con respecto a... Al... Por qué pusieron esas cadenas, esas pinches... Eh... Esos títulos falsos. Pero, en fin, güey. No quiero cagar el palo tanto aquí, güey. Ok. Entonces, lo que quiero decir es el hecho de que... Esta es tu opinión. Porque sí, ha habido videos en donde la raza que era atendiente ahí... Que eran los... Los civiles. Dijeron, oiga, ahí se anda subiendo un güey a ese edificio. ¿Qué pedo ahí? Y le andan diciendo, bájate de ahí. Y se supone que sí le advirtieron a los del servicio secreto... O a la policía de Pensilvania, o el que tuviera que ser. ¿Por qué nadie actuó, güey? Pues, yo quiero pensar que fue lo mismo que pasó con lo de Duvalde. De que sí llamaron a las policías y le dijeron, hey, está ocurriendo esto. Y, pues, ellos dijeron, no puedo hacer nada si no están disparando realmente. Pero, ¿por qué no...? ¿Por qué no podrían hacer nada si no están disparando realmente? Mira, esto mame bien pasó de lanza allá en Estados Unidos respecto a lo... A lo... A lo... Eh... 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 Tiene el derecho de no hacer nada hasta que alguien se haya muerto o algo por el estilo. O sea, que haya un disparo como tal. Eh... Pues allá también como... Están mucho... Mucha gente... Bueno, igual ya existe... Ya están en un ambiente en el que están... Eh... ¿Cómo se puede decir? Bueno, mal de que haya gente ahí con armas. Incluso si... No, pues es... Personas que están relacionadas con las armas, de que tienen su... De que portan armas... Están asociados con el NRE. En el rey... Y pues existe como eso de que... Ah... Esa persona que está ahí en el techo... Ah... Esa ver lo que hace, ¿no? ¿No? ¿Qué carajo, bro? Bro... La neta no... Si has visto como son los juicios ahí en Estados Unidos. Sé que la... Sé que este... Residencialización no funciona. Pero en juicios funciona como ni te imaginas. También eh... Que dame un ejemplo, wey. Un caso, wey. Solamente uno. Por ejemplo... Me acuerdo lo que pasó con lo de Kyle Rittenhouse. Ya sabía que ibas a decir eso. No, así no es el pedo, wey. No, wey. No, ni... Oh, me triggeraste, ya. Ya, ya, no, 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 no. No, 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 ya. Con ese mismo ya me probaste exactamente lo que quería decir. Ok. Vamos a terminar. Esa madre. Ok. Yo entiendo que a lo mejor a cierto punto, wey. De tu argumento, pero la neta, wey. Estás mamando. El... Y ya mis... Acá los televidentes dirán, ah, wey. El DPS se mamó al callar ese wey. O no. Eh... Tal vez... Tú eres el niño del canal. Vas a editarlo de la manera que se te dé la gana para que tú haces el chat. No, no. Editar da hueva. Tú eres el chat y yo soy... Editar da hueva, bro. Editar da hueva. Eh... Ahí pon los comentarios. DP tiene razón. O el gas tiene razón. O... X. Eh... En fin, wey. Yo honestamente considero que el... Mi prueba de que hay incompetencia, pa. Hay un nivel de... Hay una crisis de competencia alrededor del mundo. Bien cabronsísima, wey. La neta, la raza no sabe hacer las cosas, wey. Entonces esta madre es como... No descarto, por ejemplo, eso que tú dices. Es de que, ah... Hay un lado, pero también el servicio secreto tiene ciertas facultades. Ajá. Y ellos pudieron hacer algo, pero que hicieron nada. De hecho, ahí hay fotos de, por ejemplo, ¿no viste la gordita esa que se ocultaba por detrás de Trump? Ni siquiera para protegerlos, sino nada más estaba ahí. O la... O la persona... Había una muchacha, que de hecho es que, bro... No sé por qué hay muchachas en el servicio... Trump está alto, wey. Mide como un 90. Ajá. Y había... Era una muchacha como... Más chiquita que ella. Más chiquita que él. Y se notaba... De hecho es... Irónicamente a lo mejor le sirvió al tipo para... Para hacer su pose, wey. Porque es donde sacó la mano. Porque los otros tipos eran más altos que él. Y no dejaban sacar la mano. Entonces de donde la sacó es de la tipa del frente. Ajá. Y a mí me daba un chorreriza por el hecho de que... La muchacha trataba de tapar la cara con la... Con la mano. Y dije, bro... Si volviera a disparar, la mano no te va a servir para protegerla. Va a atravesarla y va a atravesar el otro tipo. Mínimo... Por eso agarras a tipos más altos que ese vato. Porque si le disparan en el cráneo del otro tipo. Que está al frente. Pues el cráneo va a pasar el lanza... Y disminuir el impacto de la bala. Si es que sale del cráneo del otro tipo. ¿Me entiendes? Pues... Respecto a eso, tengo entendido de que es como una segunda... Es que dentro de los servicios secretos hay como divisiones. Si te acuerdas a lo del estado presidencial aquí mexicano. De que está al estado presidencial pues desde los presidentes. Pero también existe el que se dedica a proteger a los expresidentes. Y pues era como un servicio como de segunda categoría. Es como el... Como la versión de consolación para los diplomáticos estadounidenses. Porque los chinos chinos pues se lo queda el presidente. Y pues como él es expresidente pues él tiene como el equipo de reserva. Yo honestamente bro... Voy a decirte que tú tienes razón y que a lo mejor es por hecho de que... Le tocó a ese güey por ser expresidente de un equipo pedorro. Vamos a decirlo así. Pero yo la neta considero que incluso el del Biden va a ser una basurota. Por la crisis de competencia. Pero en fin. Y así güey honestamente está muy chistosa ese atentado bro. Hay mucho que hablar pero pues... Pues... Solo quiero hablar una cosa. Que es lo que me había quedado pendiente. Y es que con todo de las noticias y todo eso. Empezó a salir muchas conspiraciones. Y pues una de las cosas que más terminaron destacando es... Ya que se hizo mainstream blow del Blue Anon. No se había escuchado acerca de eso. El Blue Anon. Creo que sí pero... A ver dime. Ok. Sí verdad que estoy de acuerdo de los tres de... ¿Cómo se dice? De que... ¿Cómo se dice? De caballas, en pizzerías y todas las cosas en QAnon que hacían ahí en 4Shot no? Pues empezaban a hacer algo parecido pero respecto a una retórica de izquierda. En el que... Y el que está me destacando ahorita más. Es el de la posibilidad como había mencionado. De la conspiración de que... Se haya hecho un auto atentado para sacar esa imagen. Ok. Entonces básicamente simplemente está repitiendo la fregadera esta de que... Ajá. Literalmente fue todo prendido por ese tipo para sacar la imagen. Lo cual ni tiene mucho sentido. No tiene sentido. Pero pues ya existen comunidades de que se van a colgar de eso. Ajá. Pues sí. O sea... Hay una... Hay un... Cuando te metes tanto en la política y en los sucesos así tan impresionantes. Siempre va a haber un loco que trate de evadir la realidad. Como lo que fue ese tipo. Ese tipo de conspiraciones. Por ejemplo. Es que tan simple como desmantelar el derecho de que... Trump ya estaba teniendo... La casi casi... La elección en la bolsa. Con respecto al... Al debate que tuvo con Biden. Donde Biden se notaba ya bien viejito. Que... Que... Que su cerebro bien estaba funcionando bien. Entonces no necesitaba todavía arriesgar su vida. Para... Porque literalmente ese... Ese... Ese disparo necesitarías un tipo de... De sniper mágico para que funcionara. Por el hecho de que si quisiera volar la... La... La oreja a propósito. Pues entonces el... El... Trump obviamente hubiera estado así por mucho tiempo. Esperando. Pero fue un... Split second. Lo que estuvo así. Y aparte de eso. Tuvo un... El tipo tiene un arma horrenda. Para ese tipo de disparos. Entonces lo que... Estaba usando ese tipo. Era un arma que no fuera de una... Bala específica. No bala especial. Sino que... No estaba tratando de decir. A mi bala. Va a ser... Para precisión. Sino que estaba usando una técnica que se llama... Spray and Pray. Que era de que... Suba una zona semiautomática a una automática. Disparo varios balazos. Y a ver cual tiraba. Ajá. Entonces ahí se nota que esa mano no fue con precisión. Sino por suerte que ya voy a querer matarlo. Entonces literalmente... El tipo se... El tipo se salvó de mi lado. El trompo. Entonces esa madre... No... No puede... Esa mano no conspiras. No puede ser conspiración. No puedes tener tanta fe en esa madre. Pero... Igual les vale. De hecho... Les vale tanto de que... Además... Hasta niega que... Fue de tiro a tiro masivo. Porque fue de tiro a tiro masivo. Mataron a otra persona también de por medio. Eh... Y lo niegan igual. Así tipo Sandy Hook. De que... Ah... Esa persona estaba estagiado. O... Igual ya le habían pagado... Le pagaron a su familia porque se murió. Porque ya saben que se iba a morir. Ese tipo de cosas. Ese tipo de narrativa. El... El... Esa madre me recuerda... Ay... Acá... Para todo devolverlo a nuestro señor. Para la raza que... Conspiranoidica de... De... Primero los islamistas que dicen... No... Es que... Jesús no... No se murió papu. Es que... Alá agarró a Jesús y puso a otra persona. Y le cambió la forma para que... Fuera crucificado en vez de Jesús. Y yo como... Bro... Qué carajos estás... Diciendo bro. Qué puta madre estás diciendo. Y esa madre para qué chingados. ¿Por qué? Entonces... Se dejaría Cristo... En... Eh... Crucificar. Si no era necesario que él se crucificara. ¿Por qué carajos haría todas esas chingaderas? Si no era necesario la crucifixión bro. No tiene sentido esa madre. Y la otra es de los ateos wey. Que dicen... No bro. Es que todo fue planeado. Cristo fue una conspiración romana wey. Cuando bro... ¿Por qué si fuera una conspiración romana? Entonces... ¿Por qué pasaron como 300 o más años... Persiguiendo cristianos que ellos mismos crearon? ¿Para qué carajos? Es que... El long game hijo. El long game. El long game bro. He he he. He 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 he. He he he. ¡Loo? El Again Heroige. El Andrés boilé. ¡Gracias!